En Asia, no sé, pero en Filipinas no pasa nada, nada, nada No pasa nada Lo mejor que he hecho ha sido con el nero, vuelo en nuestra fecha Gracias, Coranda, bailo Gracias, Coranda, bailo Every day, every day, every day Gracias, Coranda, bailo Son film por la mañana Son film, son film Gracias, Coranda, bailo Party por la noche Party por la noche Every day Gracias, Coranda, bailo